Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer algo un poco distinto Estuvo muy linda reproducción y sigue teniendo el video que hicimos en Nipur Entonces dije, bueno, estaría lindo hacer algo en general de la editorial Columba La gran editorial Columba Entonces, a ver, yo de la editorial Columba no soy un super experto Yo tenía mucho, tenía cajas de todo lo que yo leía de chico de la editorial Columba Y se me inundó el sótano Y perdí todo lo que tenía de la editorial Columba Fierro completa y escorpio completa Perdí todo Entonces digo, bueno, ¿cómo hago una editorial Columba? Porque el chiste de este canal es mostrar Es hablar y mostrar la revista No hablar sobre la revista y mostrar fotos Sí, sí, sí Que es perfectamente válido Pero el chiste es, mira, acá está la revista Y entonces, por primera vez le pido ayuda a un amigo Que aparte, es también, esto es una primera vez porque es la primera vez que invito a un amigo que sí es amigo por ser suscriptor Exacto Empezó siendo suscriptor del canal, nos empezamos a hablar en la Feria de Cirujas La conocí a Fernanda primero Sí, la conocí a Fernanda de la Feria de Cirujas Así que no es el primer ni el único suscriptor que seas amigo Pero es el primer suscriptor que seas amigo y aparece en un video Espero que no seas el último Bueno, un honor Y aparte, qué sé yo Tratar de reconstruir la historia de Columba Sí, sí, sí Es algo, creo que... No, no vamos a poder porque no somos expertos No somos expertos Somos consumidores, fuimos lectores Entonces vamos a hablar un poquito de eso Y la verdad que nos enorgullece por la calidad de material que han editado a lo largo de los años Sí, 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 sí Así que bueno, eso Vamos a ver cómo sale con un suscriptor Leímos más o menos las mismas cosas, lo vimos por los mismos lados No nos conocimos, o capaz nos hemos cruzado varias veces, no sabemos Pero... Creo que en unos eventos de Star Trek En algunos eventos de Star Trek, cuando teníamos el fan club de Star Trek Sí Y bueno, y así Pero ahora nos encontramos por YouTube y los videos Exacto Vamos a empezar con esto ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a charlar un poquito Lo poco que sabemos de la historia de Columba Y... Son 73 años Así que imaginate 73 años que es un montón Mucho más de lo que vamos a vivir Así que... O yo por lo menos Bueno, yo, si me permitís Quería, como piedra inicial, ¿no? Sí Es muy curioso porque Son familiares Que se juntan en la década del 20, del siglo pasado Y transcriben las sesiones del Congreso Claro, trabajaban, era un hombre llamado Ramón Columba Y era su primo, creo que era Claudio Exacto Sí Y transcriben las sesiones Trabajaban de eso Sí Increíble Sí Y eso les dio un estatus Porque imaginate No estaban los medios de comunicación tal como los conocemos ahora Pero sí el impreso, el medio impreso Claro, era lo más importante Y... Paralelamente hay una efervescencia del Comic Strip, ¿no? La tira cómica La tira cómica A nivel mundial Claro Y bueno, logran o se les ocurre meter un suplemento llamado el Tony Claro En 1928 Sí Eso es 10 años antes de que creen a Superman 10 años antes 1928 Y tengo entendido Que es la primera revista Solamente de historietas de la Argentina Sí, en la Argentina Porque Patoruzú Todavía creo que no estaba Eso no me acuerdo ahora exactamente Justo hicimos un video de Patoruzú Que está bueno, me lo dice sacar la duda Pero Patoruzú no era solo cómics Claro Patoruzú tenía de todo Tenía textos Tenía también textos Tenía notas, tenía chistes Una onda más mad Tampoco existía más Faltaban 30 años Nada, ya sé Pero en el estilo de lo que después fue más No es capaz Sí, sí, sí Esto era exclusivamente cómics El número uno Obviamente no lo tenemos Vamos a poner acá una imagen Que estaba Carlito Charmini Carlito Charmini Era el tema principal A partir del año 28 Empieza a salir este subleto llamado Tony Y empiezan a sacar Básicamente Material americano Sí De lo que eran esas Las tiras cómicas Mezclado De vez en cuando empiezan a mechar Cosas hechas producidas acá Argentina Sí Sí Yo lo más viejo que tengo Ya es cuando esto ya tenía como Cuando esto es del 61 Es el número más viejo que tengo del Tony Todavía era tipo proyectito Hacía 30 años Hacía que salir un poco más Hacía casi 30 años que salían Así que imagínense Un formato semanal Vamos a mostrarlo primero Este es un formato semanal Este es del 7 de junio del 61 Y ya era el número 1694 Así que Ya cabía una historia larga Tenía 6 pesos Sería el Cabo Sabino Por Albiac Y dibujo de Casaglia ¿Quién era esto? En sepia En sepia O se puso sepia por los años Pero iba alternando con blanco y negro también Sí, sí Esto lo vamos a ver en varias Era entre sepia y blanco y negro A esta altura ya había empezado a salir Artañaque y empezó a salir en los 50 Y ves que las cosas que sacaban Eran cosas hechas acá Y cosas importadas Y también ya estaba en venta Intervalo Justo Intervalo Intervalo en la segunda revista que sacan Que es más En principio era más como para mujeres Más románticos Pero también había todo El Cabo de Caucho Negro Hay Sangre de los Diamantes También eran Nosotros no tenemos como que era revista para chicas Pero con otros títulos no parecen demasiado para chicas Rosendo Pampa O si mezclaban Cosas de Cauchesca Y Piratas Afuera con cosas autóctonas Es que prácticamente era para todos los gustos Sí Siempre apuntó a El público más amplio posible Exacto Acá una nota sobre una historia De los hermanos Galvez De los hermanos Galvez Que eran los superhistorios de esa época La historia era Una revista semanal Para la mayor cantidad de público posible La onda era No sé si decir conservadora Sí Esto viene después de esta Lo poco que tenemos Lo vamos mochando Lo vamos mochando más o menos Cronológicamente Para que vayan viendo como fue avanzando y saliendo distintas cosas Eran conservadores Eran católicos Sí Tenían un código Tenían un código No sangre No suicidio Tampoco temas tabú para la época Pero con una salvedad Ah Las armas Ah O sea no No había ningún impedimento para que se mostraran armas en las En las tapas Y Eso no es que no sonador Nada es sexo Nada es sexo Pero armas no hay problema Sí 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 Nunca una traición matrimonial Jamás Jamás Eso vamos a ver que eso después se hizo que con el tiempo se fueran quedando un poco Sí Pero eso es mucho más adelante Vamos a seguir porque Este dije que era del 61 Antes tengo esta en realidad La más mía que tengo en realidad es esta Y ya la mostré alguna vez Es una D'Artagnan Este es el número 7 De D'Artagnan Que sería el tercer título que sacaron Sí Diciembre del 57 Una etapa hermosa Donde se ve al gran Ángel Labruna Festejando El campeonato de 1957 Que bien De River Plate Creo que fue el último campeonato Antes de los famosos 18 años 17 17 No fueron 18 Ah no llegaron No llegaron El gran Ángel Labruna Festejando el título del 57 Me dijeron que lo mostré Ya lo mostré en otro video Cuando hablé de los cómics de los años 50 Mostré esta revista Vamos a mostrarla rápido otra vez Porque ese video ya se Campeones Y esta vida de Labruna Y después aplicada al campeonato de River de ese año Una historia larga Y acá salíamos siempre El anuario de intervalo Los avisos Los avisos Acá Es que avisaban acá A ver El Tony River campeón Y sigue Muerte y pomelos Es decir Había de todo acá Esto es casi todo texto Una policial aparentemente Es decir Mezclaban todo Pero había cosas muy interesantes La hormiga negra Mirá En fantasía Jane Dibujo de Casaya Un gran dibujante argentino Que hacía más que nada gauchesca Pero también hacía bastante de cabo eso en esta época Aparte la cantidad de texto La cantidad de texto es impresionante Esto salía semanal No Esto era mensual La cosa había Había un producto de Columba toda la semana Sí Siempre Espera Espera Todas las semanas había uno Y En una semana te tenías que leer esto Esto es un chico de ahora No se lo lee En dos meses Pero en esa época Con 10 centavos Tenías entretenimiento Un producto Para toda la semana Después venía una de guerra Y Iba mechando Chistes Esto es evidentemente de afuera Mucho texto Y mucha diferencia de género Incluso te metían cuentos Con 10 centavos Te entretenías todo el mes Y Todas las semanas tenías uno Y después te tomabas una cirulaxia Fue famoso eso Una cirulaxia O sea que de los Famosos folletines Extraían un álbum Claro Fueron cambiando el formato Con el tiempo Empezaron con folletines Después tenía este formato Apaisado Apaisado de la fantasía La fantasía Pues salía con el formato Apaisado Y después se empieza a perder la numeración Porque era Tony D'Artagnan Intervalo Y fantasía Y después se empieza Álbum de la revista Súper álbum Anuario Súper color Es espectacular Es espectacular Cómo se fueron bifurcando Claro En realidad Las historias medio Eran todas historias completas Pero los personajes seguían Sí Pero en realidad eso está armado Como distintas colecciones Es muy raro Yo nunca le pude seguir al rato No Sí, sí, sí Le sacaban más de 5 anuales En un año La cosa que todas las semanas había Estaba el anuario y el súper anual Claro Ya eso entre los 70 y los 70 Lo que quiero decir es que había Una producción Impresionante Es espectacular En volumen Sí Semanal En alguno de los cuatro títulos De cómic En los kioscos todos los meses Y esto llegó a tener tiradas Esto lo leían millones de personas Sí Lo leía todo el mundo Y como apuntaba todo el mundo Te lo leía un obrero Te lo leía un estudiante Te lo leía los chicos Que éramos nosotros No iba dirigido a ninguna clase En especial Era cultura Hecha historieta Porque no se hablaba de cómics Se hablaba de historieta Tal Sí, sí, sí Esta es del 60 Album de la revista No sé qué número será Acá ya estábamos en 18 centavos Bueno, acá tenía Johnny Hazard Se te mezclaban todos No la mostraste No la mostraste Sí, sí Bueno, acá lo mismo Te mezclan Gauchesca Con Detective Con Steve Con Cosas cómicas Pepe de Ingamita Que era un personaje No me acuerdo el nombre original De Pepe de Ingamita Creo que el autor de Roy Crane Sí Y después te metían El famoso Johnny Hazard Johnny Hazard Que esto lo sacaban de las tiras De los diarios Johnny Hazard de Frank Robbins Esto es hermoso Y cuando éramos chicos Leíamos esto Y no sabíamos bien Que estábamos leyendo Después Paul Templer Después nos fuimos dando cuenta Que en realidad Estábamos mamando Distintas Fuentes de cómics Distintas culturas Sí Sí Ciencia ficción Empieza a aparecer acá Así que bueno Estas dos son mías Estas dos son tuyas Sí ¿Dónde eras ahí? Estamos en las de Gabriel Estas dos son tuyas Gabriel En la batimanía Y llegamos a la batimanía Y mirá lo que es esta tapa De la película Sí La parte de la osma Sí La mejor película La parte de la... La mejor parte de la película Totalmente Número 1999 1999 Esto ya era el año 39 Así que mirá Todo lo que nos estamos comiendo Pero bueno Es lo que... Estamos llegando a nuestra época acá Vamos a ver que hay adentro El Tony Y hay un cuento de Batman Sí, aparentemente aprovechando la famosa batimanía En una novela Que habían editado Sí, sí Hicieron un cuento Y acá la tradujeron No hay información de quién fue el autor La dice que eres el autor Y de los dibujos No, de los dibujos no De la novelización, sí Acá pone un algo cómico Acá ya te das cuenta Que está distinta la revista Esto es un poco más suelta Pone más humor Siguen mezclando las páginas sepia Como en blanco y negro Es una cuestión de costo, supongo Y acá está el aviso del Tony 2000 Sí Acá te dicen la etapa número uno Que ya lo mostramos Del 26 de septiembre del 2000 De Carlitos a Batman Claro Acá tiene mucho más humor Que las que mostramos antes Está Joan y Hazza A Joan y Hazza A Joan y Hazza lo gastaron Lo publicaron años y años A Joan y Hazza Después una tira también tuvo mucha ¿Te acuerdas que está sacada de los diarios, no? Con los cuadritos Sí Y después no sé si hay algo más Ah, Popesh También en los diarios seguramente También para esta época ven y sacaron esto Que esto es muy buscado Esto va a ser una pila de él, por favor Esto es muy buscado por los coleccionistas Y es bastante raro Sacaron también en esta época Estos tres libritos En esta época Pura de la Batmanía Estas son tiras de las revistas recontran O de los diarios Es el formato de los diarios Sí Pero está, viste, armada Está súper retocado De las tiras de los diarios El Joker El Pingüino Estas son rarísimas Ustedes otro día estaban viendo una página de fanáticos de Columa Estaban hablando de esto Y alguien lo mostró No se hacía mención al co-creador que era Bill Finger No se hacía mención al co-creador Nadie Nadie Esto... Sacar cosas como superhéroes Ya lo hacían desde el principio Sí En el 38 Que es el año que empecé a salir Superman El Tony empezó a sacar Superman Y fue el... Como superhombre Como superhombre Y fue creo una de las primeras Sí, en español en el mundo y la primera en español casi paralelamente Villiquen sacaba las tiras dominicales de Superman, también como superhombre y después Batman que si no me equivoco lo sacó como el murciélago vamos a mostrar alguna otra de esta época un poquito posterior es esta esta es una de Artenian bueno esto es un hito a ver, vamos a ver primero veamos la tapa, la foto de una película algunas veces teníamos información de que película era otras veces no, pero es como que te tentaba la acción de la película esto es una cosa que siempre estuvo en la historia nunca hizo un continuo había historia, había sagas más adelante iba a haber personajes que tenían su propia historia pero nunca nunca hubo continuada ah, mirá lo que hay acá acá hay una cosa esta es la primera historia es la segunda aparición es la segunda aparición de Nipur de la Dache por el maestro Lucho Olivera Lucho Olivera y Robin Wood aparte la extensión 20 páginas la primera vez de Nipur de la Dache 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 después esto es de Lucho Hernández ¿no? sí sí que también marcó también marcó una época una época fue uno de los primeros estudios de artistas este igual no es Denise Martin todavía sí no no, es una policial sí con Antonio Rosso policial esta es de guerra acá acá ya también es un poquito más fácil para la lectura acá desaparece el sepia claro esto ya es sin sepia más aventuras un poco todavía más amplio Juan Carlos Carone Pichino Carone Pichino Carone seguimos con el deporte seguimos con el deporte este es de Vélez por eso nadie lo conoce no, pobre Pichino me dio dos páginas está bien el de Vélez está bárbaro y se ríe acá y por qué a Casalas Casillas siempre Casalas que grande otro que marcó también marcó una época más celulaxia sé que era una época de mucho estreñimiento sí mucho celulaxia lo más importante de esto obviamente y más sencillo tenemos relatos hay más relatos acá lo de Nipur es nosotros comparamos con ¿querés mostrar? el libro por curiosidad nada más vení fíjate esta es la segunda historia este es el libro de la bueno de Planeta cuando estamos a volar Planeta a ver espera vamos a ver la segunda historia mirá esta es la primera página y esto es acá fíjate que es totalmente distinto se ve que en una reedición en una reedición creo que es para la etapa la etapa de libros negros para la edición de los libros negros le hicieron esta primera y ya la segunda es igual y ya la segunda arrancan en la segunda es igual lo que cambia es la tipografía la tipografía que si te fijás es muy parecida hay gente que todavía tuve una pelea con amigos y todo siguen que esto hay que descartarlo por la etapa de libros negros y las comparadas son casi la misma incluso es un poquito más dinámica si, si yo entiendo que es una cuestión de los diseñadores que han pasado 60 años yo sé que la cuestión de diseñadores es a la tema para un fanático pero escúchame es es la más parecida posible es casi la misma y además yo ahora entiendo por qué agarraron esto situémonos en la década de los 60 claro ahora entiendo todavía más por qué agarraron esa que estoy de acuerdo que todos los diseñadores dicen que es horrible pero ahora que comparo la original con esta ¿diste cuenta que era casi igual? si, si, si respeto capaz uno de los expertos dice no, no va a ser igual a mí me parece igual puede ser lo más posible igual para ser contigo bueno ahora ya estábamos en los 60 y pico para esta época y creo que antes también la editorial tenía algo que que era muy raro que lo tenía creo entendido solo la editorial Atlántida es que yo quisiera ahora hablamos de esta pero quería remarcar esto tenía una rareza que era tenía su redacción con sus dibujantes y guionistas y traductores ¿sí? sí, sí diseñadores la editorial sí tenía sus propias prensas ellos hacían la impresión de lo que publicaban y tenía su propio sistema de distribución y algo más tenían un bosque en el cual de ahí sacaban la madera plantaban los árboles para sacar la pulpa era espectacular era espectacular era totalmente autosuficiente yo creo que en Argentina no sé yo tengo entendido solo la editorial Atlántida que fue un mosto sí y en México bueno no vargo yo creo fueron los pilares de de Hispanoamérica ¿no? después bueno España explotó España es una cosa pero hablando de España hablando de España ahí está se empieza a expandir al continente ¿vení? y empieza por ejemplo este número del Tony no salió en la Argentina no salió 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 pero distinto porque acá fíjense el detalle publicación para adultos dice acá no salía acá no había eso entonces hacía diferencia era para todo el mundo pero en España se consiguió publicación para adultos no sé si era cosa tranquila el precio es 25 pesetas esta es una edición hecha para España que seguramente debe ser igual a alguna de acá pero fíjate número 342 sí no tenía publicidad interna y después adentro era todo igual todo igual línea brigada Madeleine de Osterhead ya otra de las cosas importantes de esta época de Osterhead cuando cierra la serie entonces empieza a trabajar para para el columbo este es un cómic súper histórico de Osterhead con Gómez Sierra que creo que es un sedón de los Villagrán es un sedón de los Villagrán Mayoni Hazard y todo lo de siempre que ponían en esta época eso solo vale la revista acá te ponen también está otra cosa de esta época yo leí y no sabía que era que estaba por acá bueno esto es del Castillo del Castillo de Kendal de Kendal estuvo del Castillo pero ahora era el de Cisco King ¿no? no no ¿quién era el de Cisco King? si era de Cisco King de Salinas Salinas Johnny Hazard otra vez Johnny Hazard y por acá estaba también si no me equivoco si no vi mal Johnny Hazard es el creador de Man Bat claro esta es una gauchesca creo también supe que quiso intervenir en el mercado brasileño Martín Toro es otro de los personajes gauchescos que estuvo siguiendo los lineamientos de Casal y por acá y por acá creo que vi si no me equivoco a Moe Steve Leis también no sé si en este número pero bueno Lito Fernández este número está bárbaro mira no no es Rosero dice y tiene acá Prodícipe Valiente ¿no? de Harold Foster es impresionante lo que tiene esta revista Oscar de Harold Foster no Jack Robbins y nosotros no sabíamos pero estábamos leyendo una variedad de cosas que hoy sería difícil de encontrar algo escaneado bueno otras cosas pero revistas y chicos estábamos mamando algo que no sabíamos estábamos mamando cómic nacional cómic americano y cómic inglés nos dio una base sin que supiéramos grande así que después vamos a seguir avanzando ¿qué vendría después de esto? ¿este anual? si esto es muy raro esto es muy raro el primer anual el primer anual de D'Artagnan en el estado que está esta revista esa es una belleza bueno mi anécdota personal es que la compré en el en el depósito de Editorial Columba y te las vendían al precio del último anuario claro y es la mesa de Díaz Barbarela sí Barbarela era algo casi erótico ¿cómo sacaron Barbarela acá? pero no como historieta sino la sacaron como notas sobre la revista no, no tampoco era fuerte Barbarela para esta época para esta revista voy a sacar ah sacaron cuando no compro dos capítulos porque Barbarela nace de una historieta claro francesa francesa fue casalla esto es Lucho Rivera ¿no? parecería ¿no? sí Lucho Rivera una policía una guerra de Lucho Rivera vos fijate que hay de todo y hay gente muy grosa haciendo esta revista acá tenemos otro futbolista a ver quién es Savoy mira Savoy no era de San Lorenzo ¿no? de Boca era acá está con la de San Lorenzo sí jugó con Lustó y Walter Gómez en River mira se queda encandilado viendo a Lustó y Walter Gómez pueblo de su vocación de jugador en Tigre ¿y dónde triunfa? Los Rojos Independiente nadie tuvo tantas páginas como como la Bruna acá 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 ya empieza a aparecer mucho Robin Hood sí con distintos además de Jack Kerou que es otro de sus principales personajes y este artista del filme es una bestia una maravilla una maravilla este hombre mira lo que son exacto este era un personaje hermoso hermoso Jack Kerou esto ya era del oeste pero con muchísima más personalidad acá tenemos a Dennis Martin acá ya empezamos en la época que creo que empieza con Impuno un poquito antes sí de personajes propios que esto casi todo lo hace Robin Hood este número lo hizo un parque entero con seudónimos que interesante Dennis Martin con Grace Henry dibujó de Lito Fernández acá Robin Hood ya empieza a meter sus personajes y la revista empieza a cambiar totalmente porque empieza a darle más valor a la producción propia ahora voy a mostrar eso pero empieza a darle más producción propia ¿te das cuenta? todo esto es producción propia Jack Kerou es producción propia Dennis Martin es producción propia obviamente esto de futbolistas también Lucho Oliveira Robin Hood también todo esto ya es producción propia ya empieza a dejar a pesar de que le debería salir más barato comprar cosas hechas esto también la gauchesca empieza a sacar producción propia esto es muy lindo Nicolino Loche era un boxeador argentino de la época para los lectores mira y la historia de la vida de Nicolino Loche por Altuna Altuna yo creo que vayan notando los nombres que hay acá ¿no? la propaganda del Tony gracias online la próxima el hijo es agenderecista ¿ya sí? sí mire ah mira esta sí es es extranjera esta me encantaba no viste es inglesa esta no es no puede ser el mismo dibujante pero es sí y después los bandoleros que son la adaptación de acá también empieza con una cosa que hicieron durante muchos años después que eran las adaptaciones de películas sí es muy gracioso las adaptaciones de películas porque en medio la hacían sin ver la película y algunas veces diferían diferían mucho dice la biografía de Robin Hood que recomendé en el video de Nipur sí nos daban la sinopsis de que estaba en un párrafo y teníamos que inventarla con eso porque esas cosas no tienen nada que ver y ahora vamos a llegar a eso cuando lleguemos a lo de Star Wars eso me lo voy a mostrar bueno fantasía ya a esta altura estamos en el año a ver ¿qué año será? ya debe ser los 70 todavía no me parece no hay fecha no hay fecha estos finales de los 60 principios de los 70 teníamos fijate la cantidad de cosas que sacaban Cabo Sabino Gauchesca Nacional Ted Marlowe Vaqueros El Fantasma de Lee Fall clásico de la historieta Batman clásico de la historieta Popeye y policiales y de guerra había de todo con una tapa con una tapa muy linda pintada por Villagrán claro y adentra y de todo estas son de la misma época así que toma está ponela ahí vamos a traer una mía acá iban mechando blanco y negro y extraordinario acá antes son los extraordinarios los extraordinarios vamos a ver qué tal vamos a traer para adelante tenés Thor de Dick Irvie en color secreto de Don Blake Cabo Sabino de Casaglia esto es hermoso muy bueno con guión de Rocky Linnard dice acá generalmente decías al viento después Cisco Kid esto es Cisco Kid de Salinas mirá esto es increíble una policial de Gómez Sierra que era Villagrán Popeye una de guerra el fantasma de Lee Folk clásico de los clásicos y acá tenés una de Lito Fernández tres por la ley tres por la ley no Sacomano perdón dibujo de Marquione acá tenés creo que esto era la Mollín la Mollín de Albiac y Casaglia y esto es y adelante tenés Laura del Corsario uno de los personajes favoritos de la época mira qué autores mirá los autores de estos Estorchel y García López una obra de arte García López antes de Estados Unidos al ser de C y Estorchel después de hacer el turn out pon esto ahí así que mirá de lo que estamos hablando en una sola revista que te ibas y te comprabas en el kiosco tenías 10 años 8 años y te leías desde clásicos como Lee Falk hasta Harold Foster y Harold Foster a cosas más o menos modernas de esa época un poquito anteriores te leías Lee Kirby y después tenías una hecha obra de Osterhell y García López por Don Mango teniendo 10 años así te compras en el kiosco eso todas las semanas Johnny Hazard Johnny Hazard estamos hablando de que esto se publicó durante 78 años distintas cosas vamos a seguir viendo y vamos a seguir viendo cómo va avanzando lo que van sacando pero es bestial ya entramos en el periodo de expansión con el color que el extraordinario que el anual y después ya vamos el color muy criticado nunca lo mejoraron siempre fue bastante horrible el color pero a mí nos encantaba donde estaba el color y lamentablemente no vamos a entrar con polémicas que atrasan ni mencionar a nadie ni nada ni ideologías tampoco ni ideologías tampoco aunque es una cuestión ideológica esto y yo no quiero echarle la culpa a nadie sino a todos nosotros que nos convencimos o nos dejamos convencer o pensamos que esto no tenía mucho valor exacto sí entonces yo este video no lo quiero hacer como ni reivindicación ni apología ni 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 criticar a nadie sino para decir loco mirá que flojo que estuvimos que lo tuvimos lo hago como autocrítica como mi crítica a mí mismo de decir cuánto tiempo ignoré todo esto que leí que fue tan importante para mí esto yo lo empecé a reivindicar cuando salió lo de Nipur y después cuando empecé a pensar para atrás uno tiene pedazos de todo lo que fue viviendo y leyendo más cuando uno es nerd que lee más que vive entonces yo tengo pedazos grandes de mi vida no vano pero no solo por Superman Batman por todo lo que sacaba de Batman y de Golden Key claro claro ¿sí? de Solar de Magnus los Fighters es que si me permitís no teníamos conciencia de lo que estábamos no, no, no pero por eso y ahora yo me doy cuenta restrictivamente sí lo grande que fue en mi vida las cosas de Columba porque yo pensaba claro, Columba es todo lo de Robin Hood es Nipur Orgrum Dago Gigan Mesh y ahora me pongo a pensar pero no también es Johnny Hazard el fantasma Modesty Blade y después digo pero aparte de todo eso también es el príncipe valiente y aparte también es Marvel porque yo lo primero que leí en mi vida de Marvel fue fue esto exactamente la fantasía con esta fantasía de un montón de cosas que tiene atrás tiene en color un agar débil de de Jim Collins de Jim Collins y eso yo lo leí por primera vez sin saber qué era ¿ves? y te salía esto mezclado con un montón de cosas más grosas Psycho Kid esto era lectura de todos los días el próximo número Capitán América Kabul de Bengala otra cosa que me encantaba que era también de Oesterham y actuna claro ¿ves? el fantasma y atrás de Ronald o García López y esto entonces es muy triste que haber dejado esto en el olvido por eso hay gente reivindicando también está lo que se pasa de Ross que dice esto es lo más grande y lo único que hay y también entiendo a la gente porque una cosa que le empezó a sacar público fue cuando empezaron a aparecer por ejemplo Scorpio y más adelante Fierro y se los criticaba entonces a esto porque esto por conservadurismo se quedó avanzando muy poquito y se generó una grieta y se generó una grieta y sí en Scorpio y después en Fierro tenías más protección intelectual y tenías posturas políticas distintas y eso tiene mucho valor y también las reivindicó son grandes revistas y también voy a hacer videos de eso seguramente pero eso te llevó a olvidar el valor que tuvo 78 años de esto por eso también fue importante y aparte le llevó a muchísima gente durante muchos años bueno la famosa grieta no sí pero no quiero hablar mucho de eso déjame hacer una pequeña un pequeño raconto estando en Italia en los años 80 en un kiosco bueno la producción editorial en Italia es bestial es bestial aún hoy sí 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 y había dos revistas que me llamaron mucho la atención una era Lancio Lancio Story y la otra era Scorpio italiana bueno al comprarla y abrirla encuentro personajes de Columba o sea los artistas que trabajaban para Columba a su vez vendían o editores o editores no vendían sí y algunos autores no recibían nada seguramente eso trae las cosas muchas cosas criticables que tiene Columba entonces una Scorpio italiana tenía tantos personajes como de récord como de Columba mira era sí y acá seguíamos con la grieta ¿no? está nuestro eso y te lleva a decir bueno me pongo fanático de una cosa entonces si a mí me gusta tanto esto lo otro tiene que ser malo y no es necesariamente así porque nadie niega la protección que son tienen otra búsqueda artística de las otras revistas eso no lo niega nadie pero lo que era repito lo que ya dije para un chico como nosotros como éramos nosotros ir y comprar en un solo paquete 100 o 200 páginas tras la semana de este material era era una clase de historieta sí 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 más o menos para esta época un poquito más o menos para esta época empiezan a sacar suplementos suplementos sí entonces dentro del Tony te venía esto salieron no sé cuántos números veintipicos veintiuno veintipicos sí y sacaron ver que la muestra esto venía con el número 207 de Tony que venía adentro de la revista y te venía el folletín con lo que es el número 58 de Spiderman completo la traducción media rara no letras media rara pero recién chequeamos los globos un tanto alterados sí bastante simplificada la traducción pero está completa la revista y nos hacían leer Spiderman sí con el agregado y al tanto lo metían a cabo Sabino y lo leíamos con mucho gusto que capaz nada saber si leíamos una goche escarrita pero esto yo no me encantaban estas y este repito es lo primero que leí de Marvel yo acá no o por lo menos donde vivía yo no llegaba mucho ni Mac ni la prensa esto es anterior a Mac es anterior a Mac pero es paralelo o posterior a la prensa pero acá no llegaba yo vi muy poca en la prensa sí muy difícil no varo por todos lados pero en la prensa muy poco entonces mi introducción a Marvel eran estas estas de Lombra Araña y cuando salía Capitán América Thor Dark Devil y Dark Devil en Fantasy y Dark Union y esto salía en el Tony sí sí después siguieron con las revistas de siempre también salía esto también era suplemento ¿no? sí esto era suplemento de fantasía se acaban el fantasma de Gispoil sí y acá tenemos un poste yo no sé por qué si le permiten la digresión ya que usted habló tanto de Río sí 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 nos salió muy linda la revista vamos a poner algo pero atrás campeón 1969 en un estadio del barrio de Núñez ya vuelta de la revista olímpica sí sí como nosotros con la pelota naranja algo así pero histórico y hablando de histórico hablando de histórico también le dieron pero esto ya no era suplemento no esto era revista propia en un momento lanzan cuatro revistas en comic book pero más parecido era la fiebre del comic book pero claro copiaron el formato del comic book y lo sacaron esto ya no sería como suplemento de la revista no lo sabía parte como el indio blanco como el desterrado como el cabo sabino como rola del corsá y y y y y y y y y ¡Gracias!